Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo Bienvenidos queridos amigos a este tu programa Minutos de Sanación Hoy día de la Eucaristía, aunque todos los días queridos hermanos es el día del Señor los domingos por supuesto celebramos la gran fiesta ese tercer mandamiento de santificar la fiesta pero el jueves es el día que el Señor instituye este misterio sagrado como es el misterio de la Eucaristía, de su amor y también instituye el sacerdocio por lo tanto hoy le vamos a dedicar como los jueves que le hemos dedicado a los sacerdotes y muy especialmente hoy se lo vamos a dedicar a Jesús de Eucaristía y a un gran santo aunque ahorita es beato pero nosotros sabemos que pronto el Señor le va a conceder un milagro a alguna familia por la intercesión de nuestro querido José Gregorio Hernández vamos a pedirles entonces el amor al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude ven Espíritu Santo de Dios llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor ven Espíritu Santo atraernos la alegría y iluminar en nuestras mentes y dejar en nuestro corazón la verdad de Dios ven Espíritu Santo ven bueno hermanos vamos a meditar estas reflexiones que hemos traído para ustedes por ejemplo en el caso de la fracción del pan que marca la muerte de Jesús cuando vamos a la Eucaristía y nosotros como católicos debemos conocer estos detalles tan pero tan importantes yo recibo muchas veces el cuerpo de Cristo te preguntarás tú pero no sé qué significa eso sé que es el cuerpo de Cristo porque tengo fe su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad pero qué significa queridos hermanos en todo este contexto que la Iglesia ha venido enseñándonos durante todos los tiempos durante todos estos siglos es bueno que nosotros lo sepamos y quisimos reflexionarlo en el día de hoy aquí por ejemplo dice el instante en que el Padre habiendo quebrado la hostia símbolo de la muerte de Jesús deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de la preciosa sangre marca el momento de la resurrección es decir se une la muerte y luego la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo y es a Cristo vivo a quien vamos a recibir en la comunión luego de todo esto que nosotros recibimos el cuerpo de Cristo su alma y su divinidad ahí en ese apto tan grande tan sublime tan lleno de amor nosotros podemos en ese silencio recibirlo y hablar con Él la otra vez preguntaba una persona ¿cuánto tiempo se queda Jesús? Jesús en tu corazón ahí en tu alma en tu espíritu el tiempo que tú quieras puedes recibirlo y quedarte un rato con Él ahí meditando orando y vas a recibir en ese acto de fe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Amén y la otra noticia que tenemos para hoy es que ya comenzó la peregrinación con nuestro querido Beato con la reliquia de nuestro querido Beato José Gregorio Hernández con una misa que la celebró Monseñor Ricardo Barreto el día viernes 28 y nosotros como tenemos esos videos los vamos a mostrar para que ustedes se llenen de bendiciones porque muchas personas no han podido asistir a las iglesias entonces por aquí por nuestro programa de Minutos de Sanación te lo queremos regalar para que esa bendición te quede en tu casa disfruta con tu inmensa humildad y una entrega absoluta abrazando a Cristo y siguiendo su ruta bendice a los pobres al desposeído sanando a quien su salud había perdido tu vida tu ofrenda viento volumbrera indica el camino a la paz verdadera eres 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 instrumento del Dios vivo y fuerte que da sanidad donde antes había muerte la paz la paz y el consuelo la paz y el sufrimiento la paz y el enfermo y que también yo viviendo tu hermana la paz y el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento En cada parroquia donde se consagra el pan y el vino En cada vicaría donde las hermanas sirven con amor a su prójimo Que es la esencia de la vida cristiana Allí llegará la reliquia del Beato Benevolente También en las rectorías y las capillas filiales El peregrinaje se extiende hasta octubre, mes de su nacimiento Y su celebración eclesiástica Entonces tienen que cuidar por su decoro, por su integridad Para que sea bien atendida y que los fieles tengan la oportunidad De tener un encuentro de fe, de oración, de reflexión Ante un signo tan importante para la fe cristiana Sobre todo para nuestra iglesia venezolana Serán 145 visitas que se traducen en esperanza y fe para los cristianos de Caracas El guión en cada instancia visitada debe ser una creación colectiva Entre los agentes pastorales y la feligresía Pero se pueden hacer pequeñas procesiones, pregrinaciones Por los sectores más importantes de nuestra comunidad Es muy importante que la reliquia pueda ir especialmente a los centros hospitalarios A los centros de salud Para que podamos allí pedir, interceder por la salud Pedir por la salud de las personas que están allí internadas Especialmente en este tiempo en que estamos padeciendo la pandemia del COVID-19 La ilusión unánime es que José Gregorio Hernández sea canonizado El Cardenal Baltasar Porras está en Roma En el ambiente hay signos de grandes avances y buenas noticias Están dando pues como todos los pasos para que eso suceda pronto El señor Cardenal está muy ilusionado y con mucha fe en que ese proceso de canonización Sea más expedito y que podamos tener esta alegría de poder llamar a nuestro Beato Pues Santo, San José Gregorio Hernández Creo que eso está en el corazón Nuestra gente de hecho es el santo del pueblo venezolano Desde hace mucho tiempo ya el pueblo venezolano, la iglesia venezolana Lo considera santo pero faltan esos pasos pues formales en los procesos de la causa de los santos Por lo pronto toco orar y recibir la reliquia con júbilo y alegría El Beato estará entre nosotros Hoy venimos también a este hospital Pérez de León 2 Donde están los enfermos de COVID-19 Ciertamente no podemos entrar Pero desde aquí la reliquia va a bendecir a los enfermos Pedimos por ellos Para que Dios les bendiga, les asista, les consuele Les fortalezca en su cuerpo y en su espíritu Si es su voluntad les regale la salud, la mejoría Pedimos también por sus familiares para que Dios les dé la esperanza Y por todo el personal médico que trabaja en este hospital Que el Señor les bendiga, les regale nuevas fuerzas día a día Paciencia y amor hacia los enfermos Pedimos a Dios que bendiga este hospital Por intercesión del doctor José Gregorio Hernández Que podamos ya pronto tener acceso a las vacunas Y podamos poco a poco tener el fin ya de la pandemia Vamos a dar esta bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que bello mi amor, verdad Estas noticias tan agradables Y de alegría y de bendición Que bellos son todas estas noticias que nos regala Nuestra Santa Madre Iglesia Con esta reliquia del doctor José Gregorio Hernández Y esta peregrinación Y ustedes también como nosotros peregrinamos con él José Gregorio Hernández Ruega por nosotros El Señor nos guarde, nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Nos conceda su paz y su bendición Y recibimos la bendición De los corazones unidos De Jesús, de Mamá María y de San José En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Contento Señor, contento Y recuerda que sin Jesús no hay futuro Que viva Jesucristo en la Eucaristía Que viva el doctor José Gregorio Hernández Dios de la gloria Escucha mi clamor Dios de la gloria Tu Hijo amado soy Amén